Listo, entonces acá se nos cortó el zoom y no quiero dejar de hacer la actividad para que ustedes la tengan como referencia para dar direcciones, nivel 3, ¿cierto? Entonces, estábamos dando las indicaciones, me para alguien, estamos aquí, alguien que quiere ir a reportar algo de manera urgente a la estación de policía y me dice, ok, excuse me, how do I get to the police station? Entonces, yo ya le empiezo a dar las indicaciones, se las estaba colocando acá, ¿cierto? Entonces, yo ya les digo, ok, le digo a esa persona, como lo primero, ¿cierto? Ubicarlo donde se encuentra en el mapa. Entonces, we are, we are on beach way. Y yo ya le digo, go straight, siga derecho, turn the first left, voltea la primera a la izquierda. Yo le puedo decir que sobre esa, go alone, go Oak Street, ¿cierto? Como ya volteó, entonces siga derecho por esta que se llama Oak Street. Y le puedo decir lo mismo, ¿no? Turn the first right. O le puedo decir, when you reach Pine Street, turn right. ¿Cierto? When you reach, cuando llegue, Pine Street, turn right. Entonces, ya le dije, listo, voltee a la derecha. Go alone, Pine Street. And, across the street. Bueno, yo digo, go alone, Pine Street. Y le digo, cruce la calle, ¿cierto? Entonces, yo le digo, across, across Main Street, you find the fire department. The fire department. Across the Main Street, you find, o you see, yo podría decir como ahí ve, ¿cierto? Porque generalmente estos, generalmente, pues no todo en la ciudad, pero hay como grandes carteles o grandes cosas que se identifican. Uno identifica la estación de policía de una, ¿cierto? Lo mismo el departamento de bomberos. Generalmente se ubica de manera gráfica porque hay o carteles o hay estatuas o hay, ¿cierto? Que inmediatamente uno dice, esto es una estación de bomberos, esto es una estación de policía. Entonces, yo digo, across the Main Street, you find the fire department. Y ya, ella me está preguntando, ella me está preguntando, por la policía, por la estación de policía. Entonces, yo digo, the police station. Is next to the fire department. O sea, ahí ya llegó. Si usted llegó a la, a la estación de bomberos, ya llegó a la estación de policía. O sea, ahí ya llegó a la estación de policía. Yo puedo ubicar un lugar en el, en la ciudad. Para, para ubicarme, ubicar un lugar específico o simplemente para describirla. Para indicar qué hay en mi barrio, qué hay en mi casa, qué hay al lado de, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Thank you for being here. I hope to see you next Friday. Espero verlos el próximo viernes at 10 a.m. A la misma hora, a las 10 de la mañana. We are going to work on the fourth web conference. Para trabajar en la cuarta videoconferencia. Have a wonderful day. Thank you for participating. And I think it's only Stella Le. Thank you, Stella, for your participation. You did great today. See you. Goodbye. Goodbye, teacher. Thank you. Thank you. Bye. Bye.